Cuba Información Estamos en la sede del ICAP del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos que ha cedido a Cuba Información este salón para entrevistar, para conversar con una colega de profesión para conversar con Cristina Escobar. Hola Cristina. Bueno, Cristina Escobar, periodista de la televisión cubana con una intensa y extensa ya carrera profesional a pesar de su juventud actualmente trabaja para el noticiero de la televisión cubana tiene un programa semanal en la televisión cubana una vez a la semana y hace un espacio también en Telesur en su sección en inglés también trabajó anteriormente en la mesa redonda, ya digo, del canal de la televisión cubana Cristina, has dicho, bueno, en una entrevista que leía recientemente bueno, hablaba sobre la responsabilidad del periodismo cubano en estos tiempos de cambio que estas transformaciones necesarias que se están haciendo y que se harán más en el futuro digamos, no son un deseo solamente de los profesionales ni siquiera un capricho sino que se juega, tú decías, la propia credibilidad de la revolución cubana una verdadera responsabilidad histórica, ¿no? Indiscutiblemente, sí hubo un, hace poco tiempo, hubo un congreso de la Unión de Periodistas de Cuba que es la organización que agrupa a los periodistas en este país donde se hicieron críticas muy profundas y análisis y reflexiones sobre los problemas de la prensa a raíz de muchas cosas, a raíz de la crítica de nuestro propio pueblo y de peticiones concretas de la dirección del país para que la prensa reflejara más los problemas que están aquejando al país es decir, independientemente de que los medios en Cuba responden al Partido Comunista de Cuba al Comité Central del Partido Comunista de Cuba hay una petición concreta de la dirección del país de que esta prensa se parezca más a la vida de la gente en Cuba es decir, a los problemas que tiene la gente de manera tal que hay que incrementar los niveles de responsabilidad que se le exigen a las instituciones del Estado e incluso a las que no son del Estado a las instituciones privadas también para responder a las necesidades informativas a las necesidades en sentido general de la prensa es decir, que se acerque más nuestra prensa al objetivo de servicio público que debería tener es decir, que tiene hasta cierto punto pero que todavía le falta entonces hay un proceso en ese sentido y por qué yo digo, y es una frase importante nosotros tenemos los medios son la reproducción es decir, son la construcción de un mensaje ideológico político determinado en este caso nosotros somos pertenecemos al Estado pertenecemos al Comité Central del Partido es decir, tenemos un nivel de subordinación en este sentido y estamos llamados a mejorar en términos estéticos en términos de contenido en términos de profundidad y en términos de acercarnos a nuestras audiencias ¿por qué? porque si nuestras audiencias no encuentran en nosotros, en los medios no encuentran la información que necesitan no encuentran la solución a problemas que pueden tener y que los medios pueden darle a través de ofrecerles determinados usos y gratificaciones en los mensajes que están dando si las personas buscan medios alternativos de información que en algunos casos son medios en contra de los intereses del pueblo cubano son medios que están subordinados a intereses por lo general que están intereses contrarrevolucionarios es decir, contra el gobierno de Cuba pues nosotros estaríamos perdiendo nuestro nicho esencial nuestro objetivo esencial que es precisamente informar y empoderar al pueblo cubano es decir, la revolución cubana no es solamente un proyecto que triunfó en 1959 sino es un proyecto continuado que dura hoy de empoderamiento de educar de lograr mayores niveles de conciencia política y niveles de responsabilidad hacia el momento histórico hacia el país que tú estás viviendo es decir, no es vivir por vivir o no es vivir por por ganarte el dinero que te hace falta para sobrevivir sino también tener un sentido de la conciencia social de lo que hace falta en el país que tú vives y es el primer objetivo de los medios no son los medios solamente los que lo hacen hay otros factores de la sociedad como la educación como otras maneras pero indiscutiblemente nosotros tenemos un objetivo en ese sentido si nosotros perdemos ese nicho si nosotros perdemos ese nicho pues entonces estamos perdiendo nuestras audiencias que es nuestro pueblo al final entonces nosotros tenemos necesariamente que mejorar nuestros contenidos acercar nuestras problemáticas es decir, las problemáticas que reflejamos en nuestros contenidos periodísticos a los problemas de la gente mejorar es decir, las personas tienen que sentir una gratificación al consumir los medios cubanos y sentir que se sienten informados con nosotros aunque no sea exclusivamente con nosotros que tengan la opción de informarse con quien quieran pero también que puedan indiscutiblemente confiar en nosotros si nosotros somos víctimas o hacedores del secretismo si nosotros somos superficiales si nosotros ocultamos si nosotros hacemos el juego por ejemplo a burocracias corruptas contra las que estamos luchando en Cuba si nosotros hacemos el juego a discursos a retóricas que están pasadas de tiempo si nosotros nos mantenemos estancados en cierto sentido porque por ejemplo como la televisión por ejemplo que es un medio muy caro y desde el punto de vista estético lleva mucha inversión para mejorarla si nosotros permanecemos en un nivel de estancamiento en términos de estética en términos de cómo contar eso en términos de cómo los discursos periodísticos han ido avanzando es decir, ya no es solo ese emisor receptor que consume pasivamente las cosas hay redes sociales hay internet hay diferentes hay celulares hay diferentes maneras de informarse si nosotros no hacemos uso de todas estas herramientas que las personas utilizan en Cuba porque no es que nosotros nos quedamos detenidos en el tiempo las personas las utilicen si nosotros no hacemos uso también de esa evolución que está sucediendo en la comunicación nosotros nos aislamos de nuestras audiencias nosotros perdemos a nuestras audiencias y por tanto perdemos nuestro principal objetivo que es hacer un servicio público en Cuba que transmita el mensaje de la revolución el mensaje de empoderamiento el mensaje de libertad que supone la revolución y que supone el proyecto del país que nosotros decidimos basado en la soberanía basado en nuestros principios y basado en decidir lo que nosotros queremos hacer con nuestro país a pesar de tantas agresiones y indiscutiblemente de tantas dificultades económicas que vivimos en Cuba por eso me refería a que se juega la credibilidad de la revolución porque nosotros somos los que damos la credibilidad es a través de los medios y si los medios no tienen credibilidad pues indiscutiblemente se ve mellada también la credibilidad no de los líderes no de los individuos pero si de un proyecto de país ¿Crees que existe bueno existe una brecha generacional en el periodismo cubano se está haciendo un relevo en cuanto a bueno a la incorporación de personas más jóvenes al periodismo en sus diferentes facetas ¿Cómo está este asunto en Cuba? Efectivamente hay una brecha generacional yo creo que se está venciendo a pasos demasiado rápidos porque bueno al haber una brecha generacional nos demoramos tanto que la otra generación no está más está en su casa descansando a veces y entonces los jóvenes a veces nos quedamos como que solos no me pasa a mí pero le pasa en otras en otros lenguajes periodísticos en diarios y eso pasó hay una causa hubo un tiempo en que en que no se estudió periodismo como carrera exclusivamente sino que era una carrera muy pequeña recordemos que en Cuba las carreras no se estudian según cada cualquiera sino que hay una planificación porque el Estado paga por la formación superior de los jóvenes y se estudió y entonces hubo muy pocos profesionales de la comunicación en un número de años determinado y eso tuvo una consecuencia y la consecuencia estuvo en que entonces los medios se fueron quedando vacíos y profesionales de otros sectores estudiaron se prepararon para entonces asumir el periodismo como su función aunque originalmente no era eso lo que habían estudiado se estaban haciendo muchas cosas lo primero es que yo creo que desgraciadamente no está pasando en algunos casos no está pasando como un proceso natural es decir donde mi mayor me enseña me cede me da el batón y yo sigo muchas veces hay muchos que nos estamos quedando así como solos y tomando de aquí de allá sentido común o el buen sentido si vamos a lo granchiano pues vamos ahí y vamos tomando camino hay una percepción de eso y desde la dirección de los medios hay una percepción clara de eso es decir que los jóvenes deben ocupar nuevos espacios ya no por un problema de que las personas de más edad no es porque se estén quedando desactualizadas ni nada de eso es decir eso no es una guerra contra las generaciones mayores no es eso uno hay una causa la formación de los jóvenes periodistas que están saliendo de la facultad de comunicación de la Universidad de La Habana es inmejorable no es porque yo haya estudiado ahí pero también es porque estudié ahí es decir el nivel de de competencias el nivel de exposición a la globalización en términos educativos y docentes que uno tiene en la facultad de comunicación es tan amplio que te da muchas competencias para trabajar no solamente en el periodismo sino para enfrentarte a todo tipo de tareas profesionales eso hace por tanto que los jóvenes entremos ya con un nivel con unas ventajas desde el punto de vista de las competencias profesionales mayores eso es por un lado por el otro Cuba está cambiando a lo interno y hay muchas cosas que están cambiando por ejemplo el anuncio del 17 de diciembre entre entre del deseo de ambos gobiernos de Cuba y Estados Unidos de restablecer relaciones diplomáticas implica un reto para los contenidos periodísticos indiscutibles porque tú tienes que moderar tú tienes que reconfigurar tu discurso con respecto a Estados Unidos y en algunos casos era así pero a veces no era así a veces se interpretaba el país como un país monolítico en el tema Cuba y eso no es así no lo era antes del 17 de diciembre ahora lo es mucho menos y entonces son retos que tienen desde el punto de vista por ejemplo del idioma retos que tienen que ver con que yo soy de una generación diferente yo no conocí yo nací en 1987 yo no conocí yo no me acuerdo de lo que es la Cuba el CAME la URSS yo no sé lo que es nada de eso cuando yo vine a abrir los ojos de la conciencia ya Cuba vivía en periodo especial y ese es el país que yo conozco y ese es el país en el que yo crecí donde las personas emigraban donde ya la pirámide social estaba invertida desde el punto de vista salarial donde ya un país de dificultades económicas un país en lucha constante en cambio constante en búsqueda constante de la solución emergente al problema que había adelante yo nací en el país de la ley Hemsburton de la ley Torricelli del enfrentamiento es decir ese es el país que yo en el que yo crecí en mi niñez mi adolescencia entonces obviamente yo tengo una visión distinta de la que pueden tener otras personas entonces el cambio viene no solo dado por una necesidad obvia de la vida sino también por la preparación de los jóvenes que están entrando que es la preparación porque a veces se habla de la decadencia de la revolución o de la decadencia de los logros de la revolución yo misma soy un ejemplo concreto que esa decadencia es incierta en términos de logros de la revolución yo estudié en la universidad como también lo hicieron mis padres gracias a la revolución y gracias al proyecto de país en el que vivimos donde yo no estoy de acuerdo con todo pero donde yo fui a la universidad a aprender con qué yo estaba de acuerdo y con qué no y por qué que me preparó para yo entender qué cosa era la democracia cuál era la democracia qué es mejor qué democracia es mejor cuál es la que hay que construir cómo es la que hay que construir es decir yo estudié eso aquí en Cuba porque hay una visión tan estereotipada yo lo entendí en Cuba y yo entendí el sistema electoral de Estados Unidos o el de España por ejemplo estudiando en Cuba y antes de viajar no es porque lo aprendí porque fui allí entonces esa generación con conceptos nuevos con cargas de hostilidad a la reacción es decir a reaccionar porque por ejemplo yo entrevisté hace poco una periodista que vivió Girón el ataque de Girón de los 60 esa periodista le va a costar mucho más trabajo que a mí por ejemplo moderarse en términos de discurso hacia Estados Unidos lo cual no significa ceder un ápice pero sí significa comprender cómo funciona ese país en términos de su complejidad y su diversidad con el tema Cuba y que tú tienes delante como oportunidad y que tienes como agresión y que tú vas a tomar como oportunidad y de qué te vas a defender son dos cosas diferentes entonces en ese sentido hay un avance ya las redacciones están llenas de personas jóvenes por ejemplo te digo un ejemplo el periódico Granma es la reacción más joven es el órgano del Partido Comunista de Cuba es la reacción más joven de Cuba llena de personas jóvenes llenas de ideas el reto está también que los medios entonces reflejen la juventud de esas generaciones y ese es el camino en el que estamos y el papel que tienen las periodistas mujeres en este proceso de transformaciones en este relevo generacional también bueno si queda es decir en Cuba como país latino como país por supuesto que el machismo existe pero en el periodismo yo te diría que hay un emporio de mujeres las mujeres tenemos determinadas habilidades para la comunicación por ejemplo en la televisión la mayoría de las periodistas estrellas no estoy hablando de mí estoy hablando de las estrellas son mujeres donde yo percibo que a veces todavía queda como un como un ápice que es machismo pero en el fondo es sobreprotección pero en el fondo en una situación de desastre por ejemplo siempre se escoge enviar un hombre y yo no estoy de acuerdo con eso si hay un huracán entonces enviamos un hombre si se valora enviar a una mujer por ejemplo para una misión a ir a donde están médicos cubanos por ejemplo se piensa primero en un hombre porque se piensa que el hombre es más fuerte que el hombre es más capaz y eso no es verdad la ciencia lo ha demostrado la vida lo ha demostrado y en ese sentido todavía puede quedar un ápice pero mira yo soy de la televisión la televisión es un mundo muy difícil en todos los lugares del mundo no es en Cuba y tú tienes que tener un sentido de de decir lo que tú vales no tiene nada que ver con tu sexo ni con tu orientación sexual no puede ser así y es tan difícil que cuando tú llegas a demostrarlo llegas a hacerlo pues si eres hombre o mujer eso no es importante ahora en términos concretos la mujer periodista en Cuba bueno cuando tiene que salir embarazada cuando nace su bebé se tiene que separar pero bueno eso existe en todos los lugares del mundo eso no es algo y no se le discrimina por eso más bien hay un nivel de tolerancia muy grande con eso en los medios cubanos pero yo te diría que que excepto en estas circunstancias de desastre cosa que venceremos en un tiempo nada más hay que tener dos o tres oportunidades para demostrarlo yo misma en algún sentido he transgredido ciertos ciertos patrones normalmente se comprende que el comentario político internacional es de hombres viejos yo ni soy hombre ni soy vieja y estoy aprendiendo pero tengo un nivel de credibilidad en nuestra audiencia lo cual demuestra que se puede hacer que con preparación con determinación y con mucho respeto a la audiencia el sexo al que tú pertenezcas no es lo que tiene que determinar tus contenidos ni la apreciación que tienen las personas Cristina imagino que lees prensa extranjera que lees lo que se dice lo que se publica sobre Cuba lo que dicen también los grandes canales de televisión en el mundo que es lo que más te sorprende que es lo que más te molesta ¿qué es lo que más me molesta? me molesta la mentira hay y la falta de profesionalidad hay muchas 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 mentiras sobre Cuba y muchos periodistas hablando sin saber nada de Cuba yo no soy yo respeto la prensa cualquiera que sea que haga un buen trabajo incluso si es crítico incluso si es duramente crítico con mi país yo no yo no a mí eso no me molesta todo lo contrario me parece que eso ayuda hasta nosotros mismos porque nos vemos ahí el escrutinio que nos hacen desde fuera pero con profesionalidad con respeto con objetividad ahora cuando empiezan a haber errores históricos errores de contenido es una cosa que a mí me enerva porque además de que tengo una identificación patriótica con el país donde vivo me molesta porque si lo hago yo me tachan de una manera absoluta y hay muchas mentiras muchas mentiras y muchos que se creen que tienen la verdad absoluta sobre Cuba y eso es eso es eso es triste yo puedo entender las causas yo puedo entender que muchas veces son medios que tienen una obligación editorial correspondiente con intereses políticos o económicos a los que a los que responden yo puedo entender esas causas porque porque soy periodista y porque estudié periodismo pero a mí no me importa yo estoy consumiendo un medio y me están mintiendo sobre mi país y además están siendo están parcializados dicen una cosa y no dicen la otra eso pasa mucho sobre todo con una prensa muy insidiosa que se genera al sur de la Florida en Estados Unidos en español que por ejemplo yo recientemente estuve en en Miami y y si un cubano de Miami no habla inglés y hay muchos y tiene que consumir medios en español esas son las opciones que tiene esa prensa insidiosa esa prensa que que no tiene una opinión alternativa muchas veces sobre Cuba esa prensa que sigue siendo rehén de la industria anti Cuba anti revolución anti pueblo cubano porque a mí una de las cosas por ejemplo tú me pedís un ejemplo que a mí me molesta sobremanera yo quiero que se mantenga por ejemplo el bloqueo yo quiero que que se caiga el gobierno de Cuba yo quiero que haya más restricciones económicas porque nosotros lo que queremos es ayudar al pueblo cubano esa es la mentira más grande eso es lo más inhumano lo más antidemocrático ellos que se dicen que son los más democráticos porque son la gente en Cuba los principales las principales víctimas entonces que tú sabes de la gente en Cuba que tú sabes lo que significa lo que significa que el barco que trae arroz de Vietnam Cuba tenga que pagar más porque no puede pisar pueblo no puede pisar tierra estadounidense en seis meses que tú sabes de eso que tú sabes de tecnología y nosotros como no podemos acceder a la tecnología que tú sabes que no podemos pagar nada en dólares en el mundo ahora después del 17 de diciembre podemos pagarle a ellos pero no podemos pagarle a más nadie si queremos comprarle a Japón no lo podemos comprar en dólares entonces ¿cómo tú me vas a decir a mí que tú estás ayudando al pueblo cubano? porque tú promueves el bloqueo o porque tú promueves que tres cubanos se queden allí presos injustamente eso es mentira y eso es una hipocresía y un cinismo y eso a cualquier cubano esté donde esté a cualquier persona no tiene que ser cubano que comprenda el daño que supone eso para el pueblo cubano incluso si no vive en Cuba tiene que molestarle y tiene que inmediatamente anular ese mensaje como una prueba de verdad puede utilizarlo como una referencia de el mensaje que está tratando de dar un interés político y económico determinado pero no puede tomarlo como una raíz de verdad los medios que tienen corresponsalía aquí en Cuba periodistas de estos medios en alguna ocasión te han dado consejos sobre lo que debe ser el periodismo cubano sobre lo que tienes que hacer tú en los medios en los que trabajas pero pero no porque además José yo yo siempre yo estoy tan clara de lo que pienso y siempre lo he demostrado que es muy difícil no creo que se les ocurra si acaso se me han acercado con señales de saludarme de respeto de me pasó hace poco con un colega de CNN en español me saludó con mucho respeto que me había visto y me preguntó a mí que yo creía de lo que estábamos cubriendo entonces a mí yo no sé a otros pero a mí por lo menos el efecto es contrario y que no se les ocurra visitabas hace poco los Estados Unidos tenías ahí un encuentro participabas en un encuentro de periodismo en la Universidad de California también en un interesante encuentro de la emigración cubana patriótica en Estados Unidos ¿cómo fue este viaje? un viaje muy interesante muy necesario todavía estoy un poco sorprendida de que nos hayan dado la visa nueve periodistas cubanos porque cuando se habla de relaciones Cuba-Estados Unidos eso tiene muchas aristas y una por ejemplo son la gran cantidad de familias una parte acá una parte allá y que siguen sufriendo por ejemplo que no les dan visa para ir a ver a su familia con las justificaciones más humillantes del mundo que usted es un posible emigrante a lo mejor tienes a toda la familia aquí tienes un restaurante un 20 carros y toda tu vida aquí y te dicen que tú eres un posible emigrante y te niegan la visa aunque vayas a ver a tu hijo eso sigue pasando entonces nos dieron bueno fuimos nueve periodistas cubanos a un encuentro al California State University of Fullerton en Fullerton una universidad muy interesante hay una universidad prácticamente latina está en el medio de Estados Unidos pero es una universidad latina llena llena de latinos incluso hay muchos indocumentados y es un intento de esta universidad por abrirse caminos de colaboración académica con América Latina y decidió comenzar por Cuba precisamente un ambiente muy propicio porque Los Ángeles California es un estado muy latino pero no es la Florida es decir hay un nivel de tolerancia de deseos de colaboración de deseos de aprender y para nosotros fue eso precisamente un aprendizaje de lo que queremos pero también de lo que no queremos porque lo vimos ahí y es muy interesante además conversamos y fue parte de era sobre periodismo ciudadano el encuentro era sobre periodismo ciudadano y sobre el empoderamiento de las personas con pocos recursos de hacer periodismo y conocimos a cubanos y latinos que tenían experiencias de este tipo para periodismo sobre todo local y como muchos se fueron a este giro porque los grandes medios o los medios más enraizados pues los censuraron entonces yo sé que la libertad de expresión no existe absoluta mucho menos en Estados Unidos pero una cosa es que tú lo sepas y otra cosa es verlo y otra cosa es que te lo cuenten personas que fueron víctimas de eso y que se han tenido que ir a otros caminos entonces en la lucha por posicionar un mensaje donde hay millones de mensajes entonces además de esto yo fui invitada al segundo encuentro de cubanos emigrados en Estados Unidos en Washington D.C. un encuentro muy interesante para mí especialmente fue muy interesante porque es muy gratificante ver cuántos cubanos patriotas de todas las edades y de todos los colores políticos porque no hay que pensar que solamente que solamente en ProCuba en Estados Unidos está la brigada Antonio Maceo o la Alianza Martiana que son que son agrupaciones que han hecho tanto por Cuba por su país sino otras que a lo mejor son de otras generaciones y también tienen muchos deseos que se restablezcan las relaciones con Cuba incluso porque hacen negocios con Cuba y necesitan que haya buenas relaciones para hacer dinero y eso no está mal cada cual tiene pero el punto es que desde mi punto de vista es que quieren la normalización de las relaciones con Cuba y quieren el bien para el pueblo cubano muchos tienen familia por supuesto aquí entonces además hablé mi panel fue muy polémico porque siempre la prensa es polémica eso es un estigma con el que cargamos a todos lados y por supuesto también hablé sobre me preguntaron muy interesados sobre los cambios de la prensa en Cuba sobre lo que estaba pasando y después y después estuve también unos días en Miami el viaje en sentido general desde el punto de vista profesional muy útil para la comprensión y el conocimiento de ese país pero como te decía también estuvimos por ejemplo en los estudios Telemundo en Los Ángeles estuvimos en Los Ángeles Times estuvimos en La Opinión y nos trataron muy bien en sentido general y eso es una muy buena señal éramos nueve periodistas íbamos por la Universidad de La Habana somos profesores yo soy profesora junta pero hoy estaba fue el decano de la Facultad de Comunicación y era un sentimiento de mucho respeto de muchas ganas de conocer de mucha ansiedad por Cuba y mucha ansiedad por Cuba en Estados Unidos sobre todo por el desconocimiento y por la percepción de que lo que están contando los medios en español desde la Florida son por lo general tienen un nivel de parcialización muy alta y tienen muy poco que ver con la realidad cubana entonces fue una experiencia estupenda José yo creo que que deben venir americanos aquí cada vez más eso está pasando también estudiantes jóvenes turistas quien quiera aunque no pueden hacer turismo aunque vengan a otra cosa y deben ir también cubanos en la medida que nos den la visa porque bueno además es caro hay que pagar una entrevista te digan sí o no es toda una historia cuando yo le explicaba eso no me creían a los americanos pero que ese intercambio al final ese intercambio pueblo a pueblo es una frase de ellos es lo que va a derribar los estereotipos y lo que va a hacer que todo el mundo comprenda que somos dos países que estamos muy cerca geográficamente y que además de que estamos muy cerca geográficamente tenemos mucho en común y que Cuba muy a pesar de lo que el sector más conservador de los cubanos americanos en Estados Unidos con los que estuve también o no el más pero un sector muy conservador piensan que Cuba se quedó detenida en el tiempo yo me fui en el 61 y esa es la Cuba que yo dejé y esa es la Cuba que es hoy y no es así también los americanos tienden a ser un tanto egocentristas cuando tú eres el país más rico del mundo tiendes a creer que el mundo depende de ti como no estuvimos nosotros no estuvo nadie y no es así Cuba el tiempo pasó yo misma soy una joven cubana que nací aquí que estudié aquí y estaba ahí y me sentía muy cómoda yo no tenía ninguna dificultad para comunicarme o para entenderme con nadie y que Cuba cambia y somos parte de la globalización y los jóvenes están desesperados por conectarse a internet y tienen smartphones y les encanta Facebook e independientemente de las restricciones que hay todavía con la conexión a internet la gente le encanta Facebook y está en Facebook y en Instagram y en Twitter y le encanta estar muy actualizado es decir que hay un nivel de globalización y que eso nos hace estar también a la vez cerca porque en el mundo de hoy las distancias ya no son geográficas pero en este caso además las distancias geográficas son irrisorias cuando te subes en el avión te estás acomodando y ya llegaste entonces ¿cómo es posible que estemos tan lejos políticamente? eso tiene que acabarse no se acabó el 17 de diciembre para nada bueno pues hemos estado conversando con Cristina Escobar periodista cubana sobre la prensa en Cuba sobre la prensa extranjera que habla de Cuba sobre cambios en Cuba sobre relaciones entre Cuba y Estados Unidos muchas gracias por recibirnos y por este diálogo tan interesante gracias a ustedes por el trabajo que hacen sobre Cuba ustedes son el ejemplo de que la sensibilidad y que el sentido de lo humano más allá de los intereses de nadie es lo más importante y llevar la verdad allá a quien sea debe ser nuestro objetivo principal